El grupo folclórico Vallarta Azteca se encuentra celebrando 20 años de trayectoria. Ellos han representado a México y promovido a Puerto Vallarta en todas sus giras nacionales e internacionales. Han bailado en Canadá, Cuba, Argentina, Polonia, España, Italia, Ecuador, Alemania, Perú, Bélgica, Francia, Colombia y Rusia. Además de hacer escuela con las nuevas generaciones, inculcando el amor a las tradiciones y cultura nacional. El viernes por la noche se ofició una misa de acción de gracias en el Templo de San Miguel Arcángel del Pitillal. Ahí se reencontraron los fundadores del ballet con las nuevas generaciones. Este sábado 4 de noviembre prepararon la función especial Viva México, programa con cerca de 300 artistas en el escenario que se montó en el Domo La Lija, ubicado en el Coapinole. Acompañados por la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, el Mariachi y los cantantes Erenca y Curiel. Y el domingo 5 una cena de gala en el Salón Jalisco. Su director, Juan Antonio Salcedo Padilla, ha participado en importantes eventos. En Perú recibió nombramiento como visitante ilustre en tres municipalidades y en Colombia estuvo en la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz, promoviendo la creación de festivales y grupos de danza. Recordó cómo inició. El grupo se fundó hace 20 años exactamente. En el mes de septiembre fue una encomienda que me hizo la dirección del director del CECITEC, el maestro Enrique López Barrios. Un maestro que confió en mí a raíz de que le pedí permiso de ir a estudiar danza a la ciudad de Tepic. Y cuando regreso me obliga a tomar la dirección de un grupo de danza que tenía que crear, tenía que formar, tenía que buscar bailarines para representar al CECITEC en los concursos estatales que el mismo sistema tiene. Entonces, pues tuve que llevar a una balanza, pues mi carrera profesional que es la psicología, a dedicarme a la danza que también me gustaba mucho, pero era para mí más una pasión, un hobby, una situación cultural, no una profesión. Sin embargo, pues le echamos ganas a representar al plantel Puerto Vallarta. Hubo una gran cantidad de bailarines. Los estudiantes se inscribieron al taller de danza del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. CECITEC, Plantel, Puerto Vallarta. Se apasionaron, ganaron el primer concurso estatal y participaron a nivel nacional. Cuando el segundo año te volvimos a ganar, fue cuando dije ya, me olvidé de la psicología y saqué más botas y empezamos a enfocar el mundo de la danza como una profesión como tal, al grado pues que muchos de esas generaciones se hicieron licenciados en danza y hoy en día tienen sus compañías, hoy en día trabajan y viven de la danza futbolica también. Así empezamos y desde ahí nos hemos parado en una formación, no solamente de un carácter dancístico de entretenimiento, sino un carácter profesional tratando de academizar la danza, trayendo festivales, trayendo eventos, conferencias, talleres y de ahí hicimos un congreso de danza también muy importante. Y hoy en día pues la organización Festival Vallarta Sacráfico Internacional, tenemos este festival, tenemos un concurso nacional y seguimos participando con los eventos del CECITEC y ya tenemos una escuela particular donde tenemos clases para niños, para jóvenes, para adultos, para señoras, para todas las edades. Su escuela está en la calle Francisco I. Madero 246, centro del Pitillal. También se pueden inscribir en el teléfono 322 15 27973 con Selena Mora, que administra la academia. La compañía titular actualmente la integran 62 personas. En la escuela de danza hay otros 120 talentos. El maestro Tony fue parte del comité organizador en el 51 Congreso Mundial del CIOF, Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y Artes Tradicionales, organismo socio de la UNESCO, reconocido como promotor de la protección del patrimonio cultural inmaterial. Recedieron a la tarea de recibir en Puerto Vallarta a gestores culturales de 40 países. Vallarta Azteca es un orgullo para este destino turístico. En sus dos décadas ha ganado prestigio, cautivando con el colorido de su vestuario, alegres coreografías, conzones, volcas, zapateados y danzas. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.